I was puzzling you, it's not true of my girl El rock y el cine de terror Las películas de terror y el rock siempre tuvieron una relación muy especial Por eso yo hago las canciones musicales de la película, mis propias canciones Aunque a veces hago primero las canciones y de ahí sale la película Nicanor Parravicini, un músico de rock y director de cine que ocultándose siempre detrás de una máscara Logró impactar en el ámbito cinematográfico con Noche de Terror y Espanto, su primera producción Un film que sigue y perfecciona el estilo impuesto por la exitosa Proyecto Blair Witch Noche de Terror y Espanto 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 Estoy tremendamente asustado Es una noche que nunca me imaginé que iba a pasar ¿Dónde están todos mis amigos? Y ahora vamos como 4 o 5 Ahora tengo que empezar a correr de nuevo No quiero morir Un cuchillo Un cuchillo Es que el cuchillo atraje a mi asesina Hay unas cosas muy extrañas que están pasando esta noche No lo puedo soportar Quiero que me presento algo Y esta película se estrenó en su país natal Chile, ¿no? No, yo no sé No sé este Yo no soy chileno Parra Bichini Te toca morir hoy ¿Quiénes son esos cuchillos? Un cuchillo Por más que griten una vez te va a morir Te toca a ti No me maten conmigo No me maten Tengo familia No me maten Soy cuchillo Más allá de ocultar su rostro con una máscara Siempre se sospechó que Parra Bichini tiene un actor fetiche Que sería él mismo El actor tiene una voz parecida a la suya ¿Es usted? No, yo no soy Yo no tengo nada que ver ¿Seguro? No, yo soy un actor tremendo Fetiche miño Yo no tengo nada Yo dirijo nada Pero también es chileno No, yo no soy chileno, no Parra Bichini incursiona en todas las variantes del género Por ejemplo El cine Gore Bueno, por supuesto Que también el rock se relaciona con el cine Gore Ese cine donde la sangre tiene un claro protagonismo Claro Parra Bichini se refiere a la exitosa y aclamada ¿Qué hay detrás de la puerta? Que es terrible ¿Qué hay detrás de la puerta? Quería comentarte una cosita Que te... ¡Aaaaaaah! ¡Para huevonazo! ¡Para huevón! ¡Para huevón! ¡Aaaaaaah! ¡Para huevonazo! Acá el actor dice huevonazo ¿Es porque es un actor chileno como usted? No soy chileno Soy de Villa Calamuchita De Córdoba La Mona Jiménez Pepona Reinaldi Antonio Prieto No padece Soy Córdoba Me gusta el vino La joven Chita la payasada Un asiento raro Chita la payasada Sí, sí Conozco gente de Córdoba De Córdoba Así es el mundo de Nicanor Parra Bichini Uno de los artistas más prolíficos de Latinoamérica Que se despide presentando su más interesante film La película que más satisfacción me dio es El descabezador de Loma de Zamora Gran película, gran película El descabezador de Loma de Zamora El descabezador de Loma de Zamora ¡Oe! ¿Es usted? El descabezador de Loma de Zamora 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 Gracias.